Me da igual ¿Para qué? No, no, para eso no Hoy no Eh, a ver Adrián Tuve aquí Tuve aquí No me acuerdo No me acuerdo 1 más logaritmo neperiano de x igual a t Ah, también te va O nada La derivada de t es 1 partido x Diferencial de x O mira t cuadrado partido x Por Diferencial de x e O que d x diferencial de t Y la x se simplifica con La verdad que el cambio variable está mucho mejor La verdad que sí Qué bien Qué ilusión Y ya solo me queda una Ya me queda esta nada más Que la voy a hacer Y ya está Sí Bueno Uno más coseno de x Igual a t La derivada de t Menos seno de x Diferencial de x Diferencial de x Silencio Silencio No, está ahí hablando Está en silencio hablando Una cosa Tu hermano es que tiene poderes Está en silencio hablando Mira Adrián Qué bonito A mí me encanta Integrar Ayer he di tres veces A lo que pasa Que la fotocopia del círculo No me ha servido ni una Y lo de levantar la mano Se te ha orbitado ya Y ya está Esto de integrar No me ha servido ni una